Música Buenas a todos, os doy la bienvenida a este vídeo donde vamos a hacer la puesta a punto de la Kingroom KP3S que recordar, esta era una variante, no voy a decir actualizado porque sigue habiendo el modelo clásico con un E3D Titan completo, con extrusor estilo E3D y un motor Pancake también más ligerito que el motor que trae la máquina de origen. Bien, lo primero que vamos a hacer como siempre son las pruebas de control de la máquina que con Pronter Face voy a utilizarlo para conectarme y ver si comunico con la máquina, configuraciones que vienen de serie y empezaré a trabajar a partir de ahí. Lo primero veis que con el cable USB ya estoy conectado pero no tengo aviso en el ordenador ni se me enciende la pantalla, por lo que si no tenéis corriente no podremos acceder a la EEPROM voy a conectar la fuente y le echamos un vistazo. Bien, máquina conectada, ya oís el ruido y quiero que veáis aquí que no puedo conectarme y el puerto con sale vacío, entonces lo que he hecho ha sido en Windows ir al administrador de dispositivos y fijaros que al conectar el USB me dice otros dispositivos USB Serial y tengo este simbolito de que no ha podido instalar el driver, así que tenemos que solucionar eso para que pueda aparecer el puerto con. El primer paso podría ser darle doble clic para ver que está pasando y veis que nos dice que no está instalado los controladores. Debéis ir a esta página que os pongo ahora aquí, wsh.cn barra download y este es el chipset que vamos a descargar. Este es el driver habitual que se usa en placas de 8 bits compatibles con Arduino, la nuestra es de 32 bits, por lo tanto vamos a probar si con esto solucionamos. Al abrir la página, veis que está totalmente en chino, pero aquí hay un botoncito azul con una flecha abajo que le daréis un clic y ya os va a salir para descargar. Una vez descargado, este es el fichero que vais a tener, lo descomprimís en esa carpeta, tenerlo localizado, veis ahí está todo el contenido y lo vamos a instalar manualmente. Para esto lo que hacemos es, dentro de donde teníamos el tema de actualizar el controlador, actualizar controlador, ahora vamos a examinar mi PC en busca de controladores, elegir en una lista de controladores disponibles, voy a dejarle puertos con seleccionado, aquí lo tengo, le vamos a dar a siguiente y ahora es cuando vamos a pulsar en usar disco y vamos a ir a la carpeta donde yo tengo el driver descargado. Veis que me detectará un fichero .inf, lo abro con doble clic, aceptar y ahí ya me lo reconoce, USB serial, CH340, por lo tanto simplemente pulsamos en siguiente, dejamos que instale, en principio veis que la instalación ha sido correcta, cerramos, ya no hay ningún error, veis que ahora ya está reconocido en el CON3 y si todo va bien, al abrir de nuevo PRONTERFACE, veis ahí abierto y me ha detectado el puerto CON3, pues estos no sé si son los baudios, si no conecta, habrá que subirlos a 250.000, pero simplemente con la ventana abierta, conectar y a ver qué pasa. Bien, ahora la impresora está online, vamos a ver si tenemos acceso a la EPRON, por lo tanto escribimos M503 y vamos a pulsar ENTRO. Esta sería toda la configuración que trae de casa la máquina, veis que viene configurado a 32 micropasos, el extrusor también, por lo tanto los pasos están bastante altos, esto voy a intentar cambiarlo seguramente, y eso sería un poco todo lo que tenemos, porque voy a cambiar cosas como los pasos, bueno por lo siguiente, no necesitamos tantísima precisión para este tipo de máquinas, tanta precisión en estos drivers y movimientos rápidos puede hacer que sea atragante un poco, pero sobre todo el tema del extrusor, son demasiados pasos y con esto el problema que tenemos con 746 es que perdemos torque, así que voy a echar un vistazo a ver cómo puedo cambiar los pasos en la máquina, por lo tanto voy a apagarla, vamos a abrirla y vemos cómo está. Bien, una vez abierta, pues entonces tenemos que esto sería X, Y, Y, Z, extrusor 1, y aquí tendríamos un hueco para un segundo extrusor, que veis que está marcado en la placa como E1, vale. Lo primero será quitar el driver para ver cómo están los jumpers que debería haber debajo, vale, driver quitado, y muchísimo cuidado con la orientación, fijaros cómo va el potenciómetro, lo vemos ahí, hacia la izquierda, vale. Pues si me fijo, tengo los 3 jumpers puestos, y con eso está funcionando a 32, por lo tanto, vamos a echar un vistazo a una documentación para ver cómo es la configuración en estos drivers. Ahora, al sacar el driver me he llevado la sorpresa de que no son TMC2208, sino que son, fijaros, TMC2225, versión 1.0, por lo tanto, tengo que buscar la documentación de estos drivers. Bien, pues lo primero que encontramos, TMC2205, son unos drivers que son silenciosos, vemos por aquí, tienen modo UAR, se pueden poner a estos micropasos, tienen interpolación a 256, una nueva versión, en los TMC2208 se llama diferente, hasta 2 amperios máximo, silenciosos con un Stealthop 2, y a una cosita más. Entonces, tienen la interpolación a 256 micropasos interna, por lo que no necesitamos forzar tanto la electrónica. Vale, ahora tengo que buscar en el PDF la información de cómo se cambia de microstepping, y esto lo sacamos del mismo PDF, veis aquí la información, tenemos 3 jumpers, pero veis que solo se utiliza el 1 y el 2, y estas son las posibles configuraciones, ahora tenemos 32, porque tenemos puesto el jumper 1, 2 y el 3 que nos utiliza. Dos en el medio, así que repito eso, para todos los drivers. Voy a echar un vistazo con el polímetro, a ver cómo me viene el regulado de corriente. Para este paso, con cuidadín, polímetro, dependiendo de cuál tengáis, pues en voltaje, si fuera 12 voltios se pondría aquí en 20, pero como es de más de 24, lo voy a poner en 200, y vamos a poner positivo y negativo de la siguiente manera, el positivo en el potenciómetro del driver, aquí, y el negativo, mucho cuidadito, hay que tomarlo del segundo pin. Por arriba a la izquierda, que veis que marca GND, y ya los he medido, esto los tenéis que fiar de mi palabra, ya que me es muy complicado grabarlo y enseñar cómo toco, pero me venían los 4 a lo mismo, a 1.0. Está bastante bien, lo habitual es dejarlo entre 1.1, 1.2, por ahí. 1.0 está bien, pensando que la ventilación no es la adecuada al 100%, en cuanto hagamos algún mod para echar más aire a los drivers, sí que a lo mejor podemos revisar y ponerlos un poquito más, a 1.1, 1.15, para que nunca falte potencia. Así que de momento, esto está revisado, cierro la tapa, y una vez que está encendida y vuelto otra vez a conectarse, volvemos a Pronterface, me he conectado, veis ahí los parámetros, y tenemos que cambiarlo. ¿Veis la línea que nos dice M92? Bueno, pues de momento hay que dividir eso entre 2, así que vamos a hacer lo siguiente. Primera línea, M92, X80, Y80, Z400, intro, luego M92, T0, que es el primer extrusor, E383.00, y si queréis, podemos repetir esto, ya que aquí se olvidaron de cambiarlo en el segundo extrusor, bueno, porque no lo están utilizando, pero por seguridad podemos ponerlo también en T1, y ahora, la hora de la verdad, sería M500 para guardar en la EPRON, a ver qué nos dice. En principio, Settings Storage, vale, ¿cómo sé que esto es de verdad? Pues nos desconectamos, nos volvemos a conectar a la máquina, y si mandamos M503, tienen que salir estos valores actualizados, ahí los tenéis. Y para que veáis que no hay ni trampa ni cartón, veis, regla en su sitio, está en el 2, me conecto a la máquina, veis ahí, Print Online, y voy a mandar M503 para que veáis que los pasos están como estaban, sin ningún corte, ahí lo veis, 80, 80, 400, y voy a mandar mover 10, me pongo aquí, y vamos a verlo en directo. Tiene que moverse al 3, ahí está, ¿veis? Ahora, siguiente paso de la calibración, y vamos a empezar por repasar el PID, que en principio solo tenéis en el extrusor. De serie viene con 24, 088, 80, lo vamos a re-ejecutar a la temperatura habitual de impresión, así que yo lo voy a hacer a 210, para ver si es muy parecido o hay mucha diferencia. El PID, a recordar que es una medida para ayudar a estabilizar la temperatura, en este caso del extrusor, y que no oscile demasiado durante la impresión, y eso nos puede ocasionar problemas de error de temperatura, o que se traslade esa oscilación a las piezas, así que es bueno siempre ejecutarla. Vale, pues yo pongo M303, E0, S210, C8. Ejecutar el PID en el extrusor 0, a una temperatura máxima de 210, 8 ciclos. Esto es una pena también, que no venga de serie para la cámara, ya que puede ayudar también bastante a defectos que suelen aparecer en impresiones, que si utilicéis la cama, porque estará todo el rato apagando y encendiendo, y eso origina como una contracción muy leve, pero que se nota en la superficie. Así que va a ser una tarea para los futuros mods, ver si puedo modificar el firmware. Así que no me enrollo más, intro, y esperamos a que termine. Ahí está, ha terminado. ¿Y cómo mandamos esos valores a la EPROM, que veis que son un poquito diferentes a lo que venía de serie? Pues con M301, PID y los valores, y después hay que mandar M500 para guardar. Primer paso, la calibración del PID del extrusor, completado. Voy a hacer la print en caliente del Nordley, y para eso voy a poner aquí 240 grados, por ejemplo. Le vamos a dar a SET, y esto también podemos controlarlo aquí en la máquina. Si vamos a precalentar, veis la temperatura objetivo y cómo está calentando. Bueno, pues cuando lleguemos a 240, lo que haremos será sujetar el tubo, por ejemplo, con un pico del oro, y después con una llave apretar un poquito más, para que así nos aseguremos de que no nos vaya a jugar material. En cuanto hagamos esto, dejo enfriar, y ya me pondré a hacer la calibración de los pasos del extrusor. La calibración de pasos es muy sencilla, simplemente he mandado a calentar y metí ya filamento, que veis que ya está saliendo ahí por la punta, y luego que una vez empezó a salir, veis que puse esto recto y he hecho aquí esta marquita con rotulador, esa que veis ahí, justo a 10 centímetros desde donde entra en la parte superior. Entonces yo ahora me voy a Prunter Face, y lo que hacemos es, a una velocidad normal, veis que tengo 100, podemos subir a 150, pero no os recomiendo más de esa velocidad para el testeo, y luego aquí, como esto está en milímetros, ponemos también que quiero extruir 100 milímetros, es decir, 10 centímetros. Le mando extruir, y si me voy a la máquina, veis que está extruyendo, y solo tenéis que vigilar donde se queda esa marquita. Ahora, según eso, hacemos una nueva medición, y una regla de tres con los pasos que teníamos anteriormente. Vamos a ver en vivo dónde se queda. Veis, la rueda sigue girando. Veis, paró ahí, por lo que estamos extruyendo de menos, debe haber unos 3 milímetros, por lo tanto, voy a hacer esa regla de 3, y esto sería muy facilito de hacer. Cogemos los pasos que tenemos configurados, 383, y esto lo vamos a multiplicar por la distancia que queríamos obtener, y lo dividimos por la distancia que hemos obtenido, en mi caso, cuando le mandé extruir 100, ha extruido sobre 97 milímetros. Por lo tanto, esto me da 394,8. No utilicéis decimales, por lo que vamos a dejarlo en 395,00. Por lo tanto, ahora, vuelvo a cambiar los pasos del extrusor. Veis aquí, M92, T0, 395.00, lo he hecho en T1, también para tenerlos iguales, y luego M500, para guardarlo. Bien, la calibración del extrusor está ya terminada. Ahora, le he dado aquí a OFF, para dejar de calentar. Veis, está bajando la temperatura. Y, en cuanto termine, voy a calentar la cama a 60. Puedo ir haciendo ya, incluso, si queremos. Ponemos aquí 60, y le doy a SET. Y, en cuanto termine de enfriar, y tenga la cama a 60 grados, lo que voy a hacer es, ahora, utilizando el propio LCD, vamos a calibrar la altura de la cama, desde las esquinas, con las ruedecillas. Cuando ya estaba preparado, en temperatura, veis, extrusor y la cama, me he fijado que la propia cama, y no tiene que ver con los muelles, ya que los he apretado bastante, tiene este baloncer. ¿Veis? Aquí creo que se ve más claro. Entonces, vamos a echar un vistacito, por lo que voy a apagar la temperatura de la cama, desde aquí, simplemente, le damos a apagar, y podemos apagar la fuente de alimentación, ya que no hay ningún ventilador, para el tema de la cama. Entonces, mirad, aquí creo que lo vais a ver mejor. Y escuchar el ruido. ¿Veis? Aquí hay un balanceo. Y ya os digo, he estado apretando y apretando la cama, porque a veces sabéis que los muelles, cuando están un poquito no comprimidos, eso hace que la cama tenga holgura. Pero mirad, sigue habiendo esta holgura. Así que, vamos a echar un vistazo. En principio ha sido muy sencillo, solamente he aflojado las ruedas, y después tirado de ellas hacia abajo, primero con la plataforma hacia aquí, después hacia el fondo, y mucho cuidadito con que no se os pierdan los muelles, que veis que son diminutos. Entonces, aquí ahora veis claramente, que tiene esta holgura. Igual pensaba que era por culpa de los tornillos, pero los he revisado, están bien apretados. Entonces, el culpable es el patín. Y para hacer una prueba, voy a meter en esta guía, un patín de otra guía lineal, para ver si es culpa de que estas guías tienen un poquito de holgura, o es el patín que me ha venido defectuoso. Esta guía lineal es una MGN12C, es decir, de las cortas, cogidas de Amazon. No es fácil de apreciar, pero sí de escuchar, mirad. Escucháis, al hacer este balanceo con los dedos, vemos que el patín está descompensado. Voy a quitarlo, con cuidado de no perder ninguna bola. Ahora, fijaros, he conseguido quitar esa holgura, tampoco lateralmente, y eso que solo está con dos tornillos. ¿Cuál ha sido el truco que he realizado? Pues mirad, este es el patín, el que tiene una X, que traía de serie, y por si estuviera mal, probé con otro patín MGN12C, es decir, corto, y en principio, aunque este ya notaba que iba mejor, que tenía menos holgura, seguía existiendo ese balanceo. Entonces, ¿qué hice? Dice, bueno, voy a probar cambiando el patín por uno MGN12H, que es más largo, veis ahora cómo está sumando por aquí, pero claro, los tornillos no nos encajan. Diréis, ¿solo con dos tornillos es suficiente? Sí, les he quitado la arandela que tenían por debajo, para que se haga más presión. El único problema que tenéis es que tiene que quedar la cama totalmente recta. Para eso, lo que hice fue tirar de aquí, y con este dedo gordo, el patín, porque así la pieza de metal apoya en los tornillos, y veis que está totalmente alineado. Apreté los tornillos, y ahora va más duro, pero se mueve bien, pero ha desaparecido esa holgura, que ya os digo, seguramente era uno de los puntos flacos de la máquina. Voy a volver a montar la cama. Fijaros ahora, con la cama montada, y con el cambio de patín, aún solo con dos tornillos, el balanceo que había antes, lateral, ha desaparecido. Ahora solo tengo flexión del muelle. Va más duro, pero no tengo ningún problema con eso. Los patines MGN12H en carriles MGN12C van más duros, pero a la inversa, es decir, un patín MGN12C en un carril MGN12H va más holgado. Bien, una vez corregido eso, lo que he hecho ha sido repasar tornillos, por ejemplo, esta guía lineal la anotaba floja, este tornillo estaba flojo, lo he apretado, también por atrás, los tornillos de MGN5, en principio nada más, pero el mismo problema que tiene la cama por el patín corto, lo tiene el carro de extrusor. Mirad. Veis que tiene este balanceo que podéis escuchar, que también lo podéis escuchar claramente, tocando aquí, en esta pestañita, mirad. Se oye como tiene ese juego o balanceo. Esto sería un poquito más complejo de solucionar, porque os obligaría a desmontar el extrusor. Entonces, voy a echar un vistazo, voy a hacer eso para enseñároslo, pero vosotros seréis los que tomaréis la decisión. Yo os digo, vídeos de review ya hay bastante de esta máquina, no quiero hacer otro explicando lo mismo que los demás, sino que prefiero encontrar soluciones. Así que, vamos a ello. Bien, veis, he sacado los tres tornillos de aquí, por lo tanto, esto tiene ahora que poder desmontarse. Así que, con cuidado, vamos a ir tirando primero la cubierta, ahora, con cuidado, quitaremos esta pieza del titán con el muelle. Bien, lo vamos teniendo, así veis un poquito más de cerca como son las ruedas dentadas, entonces ahora, con cuidado, tenemos que mirar si hay un tornillo más que esté agarrando el motor, que a simple vista no lo vemos, pero está. He tirado así un poquito hacia delante el extrusor para poder liberar este engranaje y el tornillo que nos falta está justo escondido detrás del extrusor, así que, con cuidado, vamos a ir tirando, sacamos esta pieza, fijaros como viene, un pedacito de teflón para que entre el filamento, pues por ejemplo, flexible, el extrusor parece que es un alt metal, esto es el cuerpo, pero habrá que ver el barrer si realmente era alt metal, voy tirando despacito y tenéis que girar así de esta manera el cuerpo del extrusor y el ventilador hacia delante para que así os den los cables y podemos ahora quitar sin problema para ver el tornillo que nos faltaba, listo, así que con cuidado quitamos esto, el motor pancake, ya puede salir hacia atrás, lo aparto así, voy a girar la máquina con cuidado, ya tenemos más accesibles algunos tornillos, sigue haciendo falta quitar el ventilador de capa, simplemente estos tornillitos que tiene al frente, ahí está, suelto, ahora sí, ya tenemos los cuatro tornillos del carro a mano, fijaros, sin nada puesto, el balanceo es más que evidente, con muchísimo cuidado soltamos esta pieza hacia abajo, queda libre, el carro, podemos quitarlo, aquí por ejemplo podemos solucionar con un carro MGN12C, corto, no hace falta uno largo, porque fijaros la diferencia, este es el de origen, va súper suave, pero va demasiado suave, en cambio este, va mucho más duro, y eso hace que no ande vibrando, vais a ver la diferencia, voy a montarlo, montado, tras el cambio de patín, fijaros, primero aquí atrás, estoy apretando, ya no se balancea, y si lo cojo desde aquí, por ejemplo, ya no hace el ruido, ya no hay balanceo, lo que estoy es moviendo la estructura entera, ¿veis? por lo que esto del cambio de patines, yo os lo recomiendo, si tenéis holgura, porque vais a ganar en mucha calidad, sobre todo, en las capas exteriores de los objetos, ahí está, montado de nuevo, y este trabajo ha merecido la pena, porque fijaros, el balanceo que antes había, ha desaparecido, ya no hay ese ruidito que había, pues, anteriormente, empujando aquí en este punto, que esto se balanceaba, ¿veis? ha desaparecido, totalmente, va un poco más duro, se desplaza, sin problema, merece la pena hacer esta modificación, es muy poco dinero, por unos 10 euros conseguimos dos carros nuevos, y con eso solucionamos ese problema, que se trasladaría luego a las capas, que tendríamos, pues, desajustes, y problemas en la alineación, ahora sí, ya podemos continuar, con el ajuste de la cama caliente, como os había dicho, la podemos hacer desde la propia máquina, veis que tenemos aquí un apartado leveling, para ir a las esquinas, primero voy a ir a esta esquina, veis que ya tengo el folio preparado, un pedacito, lo coloco ahí en posición, porque lo primero va a ser regular este tornillo a la altura exacta del primer punto, para así después nivelar los otros, veis que está muy separado, por lo tanto, voy a ir apretando este tornillo, y volver a dar al level en el primer punto, hasta que el papel rasque con el nozzle, justo de esta manera, veis que el papel, notéis que roce con el nozzle, pero que no se dobla, eso sí, tener cuidado, nunca apoyéis la mano encima de la cama, ya que cualquier ligero peso va a hacer que la medida quede mal, ahora, este procedimiento, yo lo he hecho, fijaros, con la cama apagada, este sería el punto justo de que rasque, vamos a precalentar, vamos a poner la cama a 60, y vamos a esperar que alcance la temperatura, veis, ahí ha alcanzado temperatura, y si ahora, arrastro, va mucho más suave, por lo que, se ha perdido un poquito el punto, sigue estando más o menos bien, pero al calentar la cama, ha perdido un poquito la calibración, eso es, porque los materiales se contraen, o se expanden, así que esta calibración siempre, con la cama encendida, y haremos esta nivelación, en las cuatro esquinas, dos veces, y ahora, por último, para terminar, yo recomiendo siempre, aunque, en teoría, debería de venir esto bien engrasado, poner un poquito de grasa, pero podéis usar también, si tenéis a mano, grasa de litio, que se encuentran en ferreterías, lo que tengáis, ponemos un poquito, en las guías lineales, lo que haremos, es meterla aquí, en esta rendijita, que veis que tenéis la guía, por un lado y por el otro, movemos así la cama, un par de veces, lo mismo, en el eje X, aquí, en el husillo, pondremos un poquito, en la parte de arriba, de la tuerca, así, por un lado, y aquí, por el otro, así, un poquito, manualmente, subiremos, ahí está un poco, y bajamos el husillo, para que quede engrasado, con esto, ya estaría listo, vale, pues con estas modificaciones, ya tenemos la impresora lista, para imprimir, de momento, las opciones del firmware, como aceleraciones y demás, las dejo como están, ya que no quiero toquetear mucho, porque quiero ver, que hago con el firmware, así que en el próximo vídeo, será una mezcla entre, imprimir tal como está ahora la máquina, para ver que calidad saca, y después, haciendo una serie de mejoras, y volver a repetir la pieza, para ver si vamos mejorando, así que nada más, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!